En dos días, desde el viernes hasta el día de hoy, he dormido un total de 6 horas, 4 del viernes al sábado y dos, del sábado al domingo. Sigo vivo, sigo vivo. Es digno de presumir esta belleza de michelada con camarones. Estamos en el aeropuerto de Vallarta, venimos con mis papás que vienen de la Ciudad de México, pero también ellos vienen a las vacaciones con nosotros. Cuando me preguntan si mi papá es presumido de nada, mi papá nada más compra las cosas y nunca les quito la etiqueta. Estoy diciendo que no. Si lo tuviera un poquito más largo, le sale un peinado que anda mucho de moda. Bueno, también este es muy moderno, este peinado. Ya apenas la semana pasada me corté el cabello. Estamos con unas amigas. ¿Cuál es su nombre, amiga? ¿Su nombre? Bueno, no tiene nombre, no la bautizaron. ¿Usted, amigo, cuál es su nombre? Verónica. ¡Verónica! Me están haciendo unas trencitas. ¿En dónde estamos, Verónica? En Puerto Vallarta. ¡Eso! ¿Qué me dijo? Repítelo, por favor. Ay, que está hermoso, está guatísimo, que está hermoso, está guatísimo, que está hermoso, está guatísimo. ¡Muchas gracias! Se acaba de ganar su doble propina. Ay, sí, ya me gané unas cinco. ¡Ya me acabó, amigo! ¡Ah, gente! Andamos en búsqueda de unos buenos tacos aquí en Puerto Vallarta, nos lo recomendó Google Maps, vamos a ver qué tal, queremos tacos al pastor. Venir a México, ¿no? Comer tacos es como, ¿para qué vienes? ¿Para qué vienes? Los mejores tacos que puedes probar en México solo están en la calle, sobre la banqueta. Esos son los ricos tacos. Cuando vas a un restaurante solamente pagas la comodidad, el lujo, pero realmente el verdadero sabor mexicano está en la calle. Recuerden si de mí, los mejores tacos están en la calle. Yo también sí lo gasto con todo. ¿Cuál es el secreto de un buen taco? Un buen taco tiene que tener esa carne jugosita, una buena salsa, mucho limón y la tortilla bien doradita. Y no puede faltar el acompañamiento de un buen refresco. ¿Con cuál mejor mejor? ¿La negra o la azul? De su decisión va a depender la compra. ¿Cuál? ¿Negro o azul? Sí, el negro. ¿Negro? Me llevo a la... No quiere una para él y una para mí. En ese momento venimos a la plaza, que es un centro comercial dentro del hotel. Y venimos porque mi suegra, que está aquí, nos los pidió, nos agresirá, señora. Y en especial vengo porque quiero comprar unas ricas crepas, porque son sus favoritas, ¿verdad? Son nuestras favoritas, entonces, hazte a mis papás. ¿Crepas? Estos gorditos son mis papás. Súbete, súbete, súbete. Rápido, 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 rápido. Así es. Vean lo que tienen aquí en el hotel, en el Viedanta. Está pergoncísimo, pergoncísimo. Veanlo, tienen que verlo, tienen que verlo. Guau, guau, guau. No, 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 no. Ah, sí, no sé, no sé si se ve la diferencia, mira. ¿Un león? No, no sé, es que me guié por la melena. ¿Tienes búfano? ¿No te ves o te ves o te ves? hoy vinimos a visitar un pueblo mágico al norte de puerto vallarta estamos en estado de nayarit se llama sallulita este pueblo mágico que está hermoso sallulita este pueblo mágico al norte de vallarta está muy bonito en verdad suscaya su y y y y y y y Está super chido esa pintura, ¿eh? Eso es México, está chulo, chulo, chulo Ya se acabó la otra, ¿sí? Pues ahí estaba enfrente Ya se acabó ¿Te hago rompo, fe? No, no hace nada Espérame, ¿quién está? Bueno Vamos por hielos porque no hay hielos Y les voy a preparar una de mis bebidas favoritas Rompope con hielo, está buenísimo Pero necesito hielos, ya tengo rompope Me falta los hielos ¿Sabes cuál es mi bebida favorita, señor? ¿Una qué? ¿Mi bebida favorita? ¿Cuál? Rompope con hielo Oh, está bien Hielo y... Rompope Yo me preparo, ¿no me bajé? P plus P plus P plus ¡Gracias!